El grupo femenino de K-Pop ITZY siempre sorprende con sus selecciones de moda, pero algunos atuendos han generado reacciones encontradas. No todas las decisiones del equipo de estilo han sido del agrado de los fans, como la ocasión en la que usaron los mismos atuendos en diferentes ocasiones. En SBS Gallo Dajon del 2019, el atuendo de Ruin atrajo la atención por ser una repetición. Los estilistas de ITZY la vistieron con el mismo atuendo que anteriormente había usado su senior y compañera de agencia, Momo, miembro de TWICE. En el K-World Festa del 2019, ITZY también usó los mismos atuendos blancos y azules que habían usado para varias presentaciones de programas de música. Otra elección de atuendo cuestionable de los estilistas de ITZY fue en los premios musicales Gaon Chart del 2019. Algunos internautas expresaron su decepción por los atuendos del grupo, ya que las integrantes iluminaron la alfombra roja con audaces atuendos de neón que se destacaron de entre los otros grupos de idols presentes. En ese momento, algunos internautas consideraron que los atuendos eran de mal gusto y poco favorecedores en comparación con otros looks vistos por el grupo. Otro atuendo cuestionable de las estilistas de ITZY fueron los zapatos peligrosos. Los fans del grupo criticaron a las estilistas por ponerle a Ruin zapatos demasiado grandes, lo que la ponía en riesgo de tropezar. Los zapatos de Ruin han recibido críticas desde la era wannabe. Y por último, otra elección cuestionable de atuendos fueron los uniformes que usaron cuando el grupo se presentó en el programa de No Wind Bros. Aunque las faldas y blazers a cuadros llamaban la atención, el estilo también generó críticas debido a algunos detalles peculiares. Algunos fans pensaron que el chaleco de Ruin y las chaquetas de gran tamaño que llevaban Yeji y Cher Young no las favorecían. Además, las faldas de todas las integrantes estaban totalmente arrugadas.